Nunca olvidaré El día que me veaste Te llevaste del placer Y de mí te olvidaste Ya no fue pa' ti De ti ya no quiero saber Ahora quieres volver Después que te fuiste con él Y ya no fue pa' ti De ti ya no quiero saber Ahora quieres volver Después que te fuiste con él No quiero más coro contigo Me botaste como si yo fuera un perro Yo quería un hijo contigo De tu corazón quería ser tu dueño Me botaste en tiempo de Navidad Enero llegó y me diste una pasada Te sientes feliz Yo no voy a ni contar Mi cuarto con él te lo fui de aguantar I used to love you You used to love me Pero no mi chula tiene más patín Coges un patín Vuelas por ahí Vete de consulta con el dedo chapatín De mi corazón Tú no tienes la kiss No Tú no tienes la kiss Mami no 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 Me desahogaba en la noche con mi titi De tanto open centi Me va a dar triti Mi fiel compañera una botella de whisky Me pasa por el lado Y yo te digo chispi Ja Y yo te digo chispi Me costó re contigo Tengo un troga rubia que me dan Besos en la boca con lipstick Loca Bye 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 Y ya no voy pa' ti No No De ti ya no quiero saber Ahora quieres volver Después que te fuiste con él Y ya no voy pa' ti Oh 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 De ti ya no quiero saber Oh 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 Ahora quieres volver Oh Oh Después que te fuiste con él Oye Tus amigas se burlaban en mi cara Ellas me decían que tú no querías nada Pero yo como un toto no prestaba atención Alejarte de mi vida para mí no era una opción Me di cuenta que estaba puesta pa' otro La solté No le hice coro Ahora regresa pidiendo que la perdone Absore mami chula de estas frutas Tú no comes Ya no voy pa' ti Se me fue todo el amor que sentía por ti Ya no voy pa' ti Y ahora tengo otra hembra que me hace mucho más feliz Ya no voy Me da pena Pero es la realidad que mami no estoy Te di todo mi tiempo pero eso no lo valoraste Te entregué mi corazón y lo despertaste En el amor anduve ciego pero la venta que tenía vuelta me la quité Ya no to' pa' ti, ya no to' pa' ti De ti ya no quiero saber, no quiero saber Ahora quieres volver, después que te fuiste con él Y ya no to' pa' ti, ya no quiero saber Ahora quieres volver, después que te fuiste con él Y de mí te olvidaste Ra! 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 Gracias.